Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer la revisión de esta hermosa muñeca Elsa de la coronación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trae su corona y el peinado igual al día de la coronación, muy bien hecho, con un moño acá atrás o chongo como le digan. El vestido es de una sola pieza, aunque parece que sean dos, solo es una. Trae como una blusa negra abajo y arriba el vestido que trae aquí arriba en la orilla brillo, como dorado. Y aquí enfrente un diseño, luego viene toda la falda y hasta abajo vienen dibujos como de florecitas. Pero esos ya no están en la parte de atrás, solamente están por enfrente. Y los zapatos que trae son dorados, con pequeños detalles de copos de nieve. Muy bonitos. Y bueno, esta muñeca Elsa no es articulada, no puede doblar las piernas, ni los brazos, pero sí se puede sentar. Vamos a probarle el otro set de accesorios que trae. Aquí ya está Elsa con la otra ropa que trae. Pueden ver que el camisón está súper detallado, trae como flores, creo. Un listón rosa. Y aquí en las mangas se ajusta porque trae como de resorte. Y acá abajo trae copos de nieve. Y me gustaron mucho las pantuflas porque tienen muchos detalles. Enfrente traen como unos copos de nieve. Y todo acá trae como si tuviera textura. Y atrás trae unos moñitos. A ver si mi cámara los enfoca. No, no quiere. Pero trae unos moñitos aquí atrás. Y los copos, entonces me gustó mucho. Las dos prendas que traen se cierran con velcro, así que está perfecto, no hay ningún problema. Bueno, este es el antifaz que ella usa para cuando se va a dormir. Yo se lo puse ahorita aquí arriba, pero va así sobre los ojos para que no te dé la luz. Está muy bonito también. Trae como si fuera un colchoncito. Y muy linda. La verdad es que esta Elsa me gustó muchísimo porque no trae la ropa pintada. Es que no me gusta que les pinten la ropa en el cuerpo. Y me gustó mucho la ropa que trae. Está muy bonita. Y también los accesorios. Y la muñeca la hicieron muy linda de la cara. Bueno, a mí me gustó. Porque luego siento que a otras les hacen una cara muy rara. Que no se parece, pero esta sí se ve linda. Sí se parece a la de allá atrás. Y bueno, muchísimas gracias a todos por ver el video. No se olviden de suscribirse y darle like si les gustó. Y quieren seguir viendo otros videos parecidos. Y los quiero. Cuídense mucho. Bye. La verdad es que esta Elsa me gustó muchísimo. Y estos son... Bueno, este es el antifaz que... Que solo usa... Pinky. ¿Qué haces, Pinky? ¿Qué? Genial. Vale. Gracias.